La verdad que debutar y encima hacerlo con una victoria ante el eterno rival y con un título es un debut que siempre he soñado. La clave es que somos un grupo de 25 jugadores, estamos muy unidos, estamos remando todos en la misma dirección y si seguimos así era difícil parar a este Real Madrid. Lo disfrutamos muchísimo, jugamos muy bien y eso nos motiva bastante. Y ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando y espero ganar muchos títulos más con este club. Sí, la verdad que ha sido un golazo y espero que meta muchos más.